Durante este periodo vacacional se ha registrado un incremento de un 20% en las transfusiones de sangre que se realizan en Piedras Negras. El Banco de Sangre del Hospital General de la Secretaría de Salud, en voz de su titular Silvia Margarita Valles Vázquez, llama a las personas a convertirse en donadores voluntarios. La sangre en este periodo vacacional relativamente ha sido un poco más la necesidad de transfusiones. Hemos incrementado hasta un 20% la necesidad de sangre, no únicamente en esta institución, sino también en las clínicas privadas. 5% de la población anualmente se transfunde sangre en nuestra ciudad. 5% son más de 4.000 unidades de sangre al año, es bastante. Entonces, aunque ustedes ven que hacemos campañas o que el Banco de Sangre siempre se necesita. Entonces, lo que hacemos es invitar a la gente a que aquellos que crean que están sanos, que pueden donar, que no tienen prácticas de riesgo, que serían promiscuidad sexual, que serían el uso de drogas, ya sean intravenosas o no, y aquellas condiciones en las que nos pueden poner en riesgo de tener alguna enfermedad, que no donen, y aquellas personas que se crean que están sanos, experimenten o viven la experiencia de donar sangre y vean que es algo que no pasa nada, nos sentimos bien, y además interiormente es una retribución hacia la sociedad, y nos hace sentir bien. Entonces, vamos a las empresas, nos hacemos conciencia de que tenemos una población de migrantes, por ejemplo, una población de gente abandonada que no tiene donadores, y que siempre que donen sangre, la sangre se va a utilizar para salvarle la vida a alguien. Entonces, casi a todos los lugares en donde vamos tenemos muy buena respuesta. Mira, nosotros en nuestro hospital aproximadamente entre el 30 y el 40% de la sangre que se utiliza es en ginecobstetricia, y eso nos llama mucho la atención porque a pesar de que el embarazo va bien, que tienen un control prenatal y todo sale perfecto, incluso hay mujeres que nos dicen, no, ya tengo cuatro hijos y he estado perfecta, nunca me ha pasado nada, puede llegar a suceder que puedan tener sangrados importantes que ponen en riesgo la vida. De eso es que el 40% de la sangre que transfundimos es en ellas. Y el otro 60% se reparte en cirugía, en urgencias, pero donde hemos visto también un incremento en la necesidad de sangre es en las clínicas privadas, incluyendo el ISTE. Y esto creemos que se debe a que, afortunadamente, en Piedra Nera se hacen más procedimientos, hay más especialidades, hay más médicos, por lo tanto hay más estancia hospitalaria y por lo tanto más transfusión, lo cual es bueno porque antes mucha gente se tenía que trasladar y eso implica más gastos para los familiares, más estancia hospitalaria en los tres lugares, es complicado. Entonces es bueno que no se tenga que trasladar la gente, pero por otro lado hay más necesidad de transfusiones. ¿Qué es el foro de la COVID-19? Sí, bueno, esos datos los tendrá la dirección, pero diariamente nosotros atendemos a urgencias de migrantes y ellos sabemos bien que no les podemos condicionar las transfusiones porque ¿a quién van a traer de donador? Y tenemos que apoyarlos, ¿verdad? A pesar de que son migrantes, tienen los mismos derechos que nosotros, entonces la única forma de poder apoyar a los migrantes sería a través de la donación. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.